Buenos días, bienvenidos a este programa cada mañana, de lunes a viernes, intentamos ofrecerles las mejores dos horas posibles. Gracias por elegirnos una mañana más, gracias por estar ahí tan temprano para seguir este programa. Hoy les acompañaré durante los 120 minutos que va a durar este programa. Gracias por elegirnos. Oye, no todas las mañanas amanecen igual, ya es una evidencia. Algunas llueven desde muy temprano, como hoy. Otras solean, otras el cielo está despejado y otras tienen dobles, amanecen con doble cara, que llueve y que es festivo. Caso que nos toca hoy, porque hoy 8 de diciembre se celebra en toda llena ecuatorial la Inmaculada Concepción, que es la fiesta patronal de toda la nación. Y por lo tanto, quiero felicitar a todas esas personas que habitan entre nosotros, de norte a sur, de los cuatro puntos cardinales, esta mañana. Que pasen un mejor día posible y que cada uno vea hoy cumplidos sus planes, su día perfecto. Y con eso, quiero que sepan que, ya que no tienen todos los días para poder seguir el programa, lo que sí pueden hacer es estar siguiéndonos a través de las redes sociales. En ellas, nosotros nos encontramos con el nombre de Buenos Días Guinea. Por empezar por Instagram, simplemente es buscar Buenos Días Guinea 2.0 y encontrarnos. Usted se suscribe y cada actualización que vayamos haciendo, le va a encontrar en el momento que usted ya esté en línea. También pasa lo mismo en la cuenta TikTok. No veas el mundo que hay ahí. Muchísimas cosas. Y por lo tanto, nos dijimos, ¿por qué esto va a pasar al lado nuestro y nosotros no tener un lugar donde presentarnos? Pues nos presentamos. Y queremos que cada vez más usted vaya viendo Buenos Días Guinea ahí, en TikTok. La actualización de cada imagen, de cada corto, y usted va comentando qué es lo que habitualmente se hace. Pero no buscamos bulla. No. También le extendemos que puede seguirnos en lo que es la plataforma YouTube. Claro, porque tenemos ahí una cuenta en la que subimos cada capítulo de este programa. Y por lo tanto, usted podría estar siguiéndonos desde cualquier lugar que se encuentre en el momento que decida y si es un tiempo libre que quiera pasarlo con nosotros, mucho mejor. Y por lo último, en esos precisos momentos, estamos siendo retransmitidos en total directo. Usted puede comprobarlo si hace lo siguiente. Usted abre su buscador. Sí, donde suele ir a Google. Abre Google y simplemente pone a son a televisión donde le aparezca. En vivo estaremos nosotros. Pero puede hacerlo de otra manera, aún más. Puede buscar a través de la www.asonga.tv.com Y aparecemos nosotros. En esos momentos siendo retransmitidos. Y te digo una cosa. No solo estamos nosotros ahí. Es todo lo que se cuece en la casa Asonga Radio y Televisión. Todos los programas de la radio y de la televisión están ahí. Y usted ya tendría a un solo clic todo el contenido de Asonga. ¿No es magnífico? Yo creo que sí. Y así, usted en cada momento que lo decida, podría estar en total directo, desde su teléfono, sin tener que sintonizar la radio, sin tener que estar en casa para ver la tele. Podría estar disfrutando de este canal. Y si decide hacernos un favor, estaríamos agradecidos. ¿Cómo haría este favor? De la siguiente manera. Usted copia el link que tiene en la página web. Lo puede enviar a todas esas personas que quieren estar actualizadas con verdaderas noticias de lo que pasa en el interior del país. Se lo compartes y seguramente él podría hacer lo mismo. Y así, la comunidad que disfrute de las noticias, de la actualidad del país, sea cada vez aún más. Y de eso ya se lo agradezco de entrada. Y esta mañana queremos que tampoco pierda la costumbre de estar siguiendo las noticias más importantes de lo que es el informativo a las 20 horas aquí en Asonga Radio y Televisión. Y en este programa siempre se lo ofrecemos en nuestro resumen informativo. Empecemos. El marco de actividades laborales del presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiangemán Baszwa, correspondiente a este jueves 7 de los corrientes, ha sido enmarcado con varias actividades de oficina, de las cuales se destaca la audiencia que la máxima autoridad del país ha concedido a la presidenta de la Confederación de Empresarios de la CPLP, Nerma Fernández. El encuentro se ha desarrollado en el Palacio del Pueblo de Malabo, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Simeón Ollones Sonangué. Job Esonun Benguan, ministro delegado de Estado a la Presidencia de la República, encargado del Gabinete Civil. Y Tito Ombada, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial, en Lisboa, República Portuguesa. El encuentro, además de servir como puente de refortalecimiento de las relaciones entre la comunidad de los países de habla portuguesa a la que se encuentra integrada Guinea Ecuatorial, también ha servido de escenario para que ambos interlocutores pudiesen repasar algunos detalles sobre los objetivos que tiene trazado la Confederación de Empresarios de la CPLP, entre ellos la implementación y crecimiento de los jóvenes emprendedores, entre otros muchos más proyectos, cuyo fin es llegar y dar un paso más hacia la diversificación económica. Una gran oportunidad de esta vez, es la cuarta vez que estoy en Guinea Ecuatorial, de tener esta audiencia con silencio, el jefe de Estado. Habíamos hablado de un plan de diversificación de la economía de Guinea Ecuatorial, de donde la Confederación Empresarial de CPLP puede aportar la economía de Guinea Ecuatorial a nivel de diversificar la economía. El jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia, Bianciman Bazzoa, ha premiado durante la jornada de este jueves, 7 de diciembre del año en curso, a los médicos de la Brigada China por haber concluido satisfactoriamente su misión sanitaria en nuestro país y por su contribución en el manejo y gestión de la pandemia del COVID-19 en la República de Guinea Ecuatorial, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Mediante el decreto de la Presidencia de la República número 139, para 2023 de fecha 20 de noviembre, leído por el Canciller de las Órdenes Nacionales, Daniel Unkwa Unkwa, los cuatro especialistas asiáticos han recibido cada uno de manos de la máxima autoridad de la nación, una medalla de bronce y tres medallas de plata, así como sus correspondientes diplomas de honor, como muestra de satisfacción y reconocimiento de su misión realizada en la República de Guinea Ecuatorial. Durante la despedida a los médicos del gigante asiático, el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia, Bianciman Bazzoa, ha valorado la capacidad de los especialistas y la excelente labor que durante este periplo de casi dos años han realizado a favor de la nación ecuatorguineana, trabajo que ha matizado, que se enmarca en el refortalecimiento de la cooperación que une a la República Popular China con el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. No es fácil servir a un jefe de Estado porque en el momento que uno tiene que cansarse de esperar, posiblemente dar los viajes y una serie de dificultades, hemos reconocido la paciencia de ustedes y sobre todo los buenos servicios que me habéis rendido, por eso yo personalmente voy a condecorarles. Y la condecoración es un signo de amistad. Declaro como amigos, amigos míos, amigos de Guinea Ecuatorial, porque han recetado durante mucho tiempo en Guinea Ecuatorial, por eso yo deseo un buen viaje y nada más. De igual manera ha visto bien testimoniar el esfuerzo de este grueso de médicos chinos que han trabajado codo a codo para el bienestar sanitario nacional en virtud de los acuerdos firmados con la República Popular China. Reconociendo la feliz y entrañable finalización de su misión, la máxima autoridad del país ha visto menester agradecer una vez más a este grueso de especialistas y jefes de las diferentes áreas asignadas por el trabajo realizado para sí mismo, cuyo aprecio ha sido considerado debido a su competencia. Los condecorados por su parte se han mostrado satisfechos por las distinciones y han correspondido a este gesto manifestando que China y Guinea Ecuatorial son dos países amigos y hermanos. Una amistad que los mismos han asegurado durará para los fines de los tiempos. Gran honor para nosotros poder servir al alto dirigente de Guinea Ecuatorial y ha sido una experiencia de trabajo muy valiosa y una memoria inolvidable para todos nosotros. La ceremonia se ha celebrado en presencia de varios miembros del Ejecutivo Nacional sujetos a la Jefatura de Estado y consejeros de la Presidencia de la República en las diferentes carteras de la Jefatura de Estado. Planificación y asignación económica. Gabriel Vagobian Lima, ministro de Planificación y Diversificación Económica, se ha sentado en esta jornada con todo el personal de su ministerio localizados en esta parte continental del país. Esta cita ha servido de ocasión para que Vagobian Lima exprese su gratitud a todo el personal de su ministerio así como las agencias de INEGE y ANDEGE por el buen trabajo realizado. También quiero recordar a todos que de acuerdo a nuestro departamento, nuestro sector de planificación, como todo proyecto hay una parte que es la planificación, una parte que es la ejecución, el monitoreo de ese proyecto y la terminación del proyecto. Yo quiero considerar que este año 2023 ha sido un año de la planificación. Hemos vuelto a reactivar el Ministerio de Planificación y Diversificación Económica, hemos vuelto a coordinar los trabajos que la INEGE y la ANDEGE han estado haciendo y cómo tienen que estar. Según puntualizaba el miembro del gobierno, se ha cumplido más de la mitad de los planes trazados por su ministerio y para el próximo año, planificación y diversificación económica tiene previsto la ejecución de los trabajos diseñados. Hemos evaluado una vez más en qué estado estamos en la Agenda 2035, hemos vuelto a estudiar justamente el trabajo de la cuantificación, en este caso del 5 primer año, hemos elaborado el plan estratégico de diversificación, hemos llevado a cabo el foro económico de diversificación en Malabo y también hemos podido llevar a cabo la gira en la parte continental y estamos concluyendo en la parte insular. Al consistir uno de los últimos encuentros que mantienen Bago Vian Lima con su personal de bata, el ministro ha visto bien concluir esta cita deseando a los convocados felices fiestas navideñas y un prospero año nuevo. En la demanda impuesta por la Fiscalía, los siete nombres figurantes son Sin embargo, a la audiencia han acudido Ruzlano Bian, Bonifacio Bian Esono y Alfonso Sanguema Mokui. El resto se encuentra fuera del país o simplemente no se han presentado. Bonifacio Bian Esonafán, dueño de varias empresas que prestan servicios a la compañía, está acusado de que sus empresas fueron contratadas de forma fraudulenta sin licitación alguna. Primero por empresario, pero también por afinidad porque conoce que yo soy la persona que en Madrid ya está prestando este servicio, como he indicado antes, con los vuelos de viajes de línea en Europa. No me contrata ella, ella lo que hace es invitarme a ir a Malabo para sentarme con los directores. Ella no es quien me contrata. ¿No hubo una licitación formal? Sí, de hecho había más empresas trabajando. Antes de yo entrar había ya una empresa que quería asumir este servicio y durante el momento en el que yo he estado trabajando han habido otras dos empresas trabajando paralelamente a la mía. Alfonso Sanguema Mokui, quien fue presidente de Ceiba Intercontinental y director general de la misma empresa, a la vez que secretario de Estado de Aviación Civil, responde por los mismos delitos y sumado a malversación de fondos de la empresa, contratación abusiva y también por adjudicar sin licitación previa un contrato con pagos abusivos a su esposa, aunque ha dicho que en el momento de la contratación ya no era su esposa. Adjudicó, es decir, adjudicó un contrato a una patoginiana como derecho que tenemos en la Constitución. Entonces esta mujer ya no era mi señora. Yo digo dos años antes ya no era mi señora. ¿Usted tiene hijos con esa mujer? No. Ruslano Bian, por su parte, está acusado por los mismos delitos. Dígase abuso de funciones y abuso de bienes de interés general. Sin embargo, su abogado ha dicho que no se puede presentar dos querellas al mismo acusado por los mismos delitos, si bien ya existe una querella en contra de Ruslano Bian por la venta del ATR de Ceiba Intercontinental. Entonces, si es por su paso por Ceiba, usted estará de acuerdo conmigo, con la Fiscalía, que por los mismos hechos no puede haber dos juicios. ¿Qué significa y qué estoy diciendo? El juez va a dictar una providencia para que los acusados presenten la documentación que acredite sus alegaciones. El caso Ceiba está siendo investigado desde hace varios meses por la Fiscalía. La querella de la Fiscalía se basa en una auditoría realizada por la Comisión Auditora General del Estado. Los querellados podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años si son condenados. En esta visita, que ha estado guiada por dos empleadas del canal y una maestra del centro, han participado algo más de 20 alumnos. Durante el recorrido de estos pequeños, se les ha mostrado los diferentes departamentos que componen este canal, pasando por la redacción de noticias, la sala de programas, los diferentes platos, la sala de postproducción y, como no, la radio. A estos alumnos se les ha ofrecido una breve explicación sobre cómo funciona cada departamento, desde la elaboración de noticias hasta la difusión de las mismas. También se les ha explicado para qué sirve la radio, cómo funciona y qué es una radio. Bienvenidos a Songa Radio. ¿Qué os han parecido las instalaciones de un medio de comunicación? ¡Bien! Estos chicos también han realizado una simulación de un programa donde han interactuado con algunos presentadores de programas como Buenos Días Guinea. Bueno, la verdad es que pensamos que María Cano es uno de los mejores centros de tener aquí en Guinea Ecuatorial, hay que decirlo. Tras las visitas guiadas, estos pequeños han dicho lo que les ha parecido la visita, resaltando que esta ha sido muy educativa e impresionante. La excursión ha sido muy educativa y hemos podido saber qué es la radio, sobre todo la radio de Songa. Muchas cosas de Songa Radio. También lo he pasado bien con mis amigos. También me gustaría trabajar en Songa Radio. Y por último, han mandado sus felicitaciones de Navidad y Año Nuevo a toda la audiencia de Songa Radio y Televisión, a sus familiares y al promotor de este canal. ¡Feliz Navidad a toda la audiencia de Songa Radio y Televisión y un abrazo fuerte! ¡Felicito a toda mi familia, especialmente a mi papá Fernando, mi mamá Eguina, mi abuela Natalia, mi hermano Joaquín, a mi tía Naná, a mi primo Axel, a mi prima Ella y Génesis! ¡Feliz Navidad al promotor del canal y un próspero año! Se pospone la edición del Torneo Zonal del Campeonato Africano de Fútbol Escolar de la UNIFAC de 2023. El organismo rector del fútbol de la subregión ha desvelado esta decisión a través de un comunicado enviado a las asociaciones miembro, entre ellos la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Programada a disputarse del 11 al 17 de diciembre de 2023 en Santo Tomé y Príncipe, la competición se pospone debido a motivos técnicos que no han sido desvelados por la UNIFAC, según afirma en el comunicado. El Torneo Zonal del Campeonato Africano de Fútbol Escolar ha quedado pospuesto para una fecha todavía indefinida, una competición que deberían jugar los campeones de los ocho países miembros de la UNIFAC, entre ellos Camerún, Centro África, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Siempre es una emoción diferente cuando se trata de interactuar con los menores. Ayer en la visita que los chicos de María Cano hicieron aquí a las instalaciones de la zona radio y televisión. Nos portamos muy bien. Oye, por cierto, yo sé que muchos estarán pendientes de saber cuál es el tema que vamos a abordar esta mañana en Buenos Días, Guinea. Déjame decirte que no es más ni menos que la inteligencia artificial. Es que en los últimos años se ha formado parte de manera vertiginosa a nuestras vidas. Pero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Son cosas que esta mañana nos van a dar respuestas, gente que sí tiene potestad para hacerlo. Pero ahora, nuestro siguiente paso es los sucesos. Vamos a ver unas imágenes que sí llaman la atención y que van a resultar muy familiares a muchas personas. Porque son estas. Empecemos los sucesos. Como si fuese una sincronización. Algunas las hemos tenido en imágenes, otras que no. Y queremos presentarte que esta mañana la imagen que llama la atención en la ciudad de Malabo por el tema de la basura es esta. Pueden ver esos vídeos que algunos ciudadanos han ido grabando y la verdad llaman bastante la atención. Porque frente a la acumulación de la basura, los residentes de ciertas comunidades ya han empezado a tomar la acción por su propia voluntad. Y es la que más se ha estado observando es esta. Y es que esto se repite en no solo este barrio. Que si no me equivoco, estas imágenes proceden de un barrio aquí, cerca de San Valentín, por ahí. Y es que en otras partes muy lejanas también se han repetido imágenes como estas. Lo que hace ver que frente a la inacción de los competentes para este servicio, los vecinos de los barrios ya van tomando la medida que creen oportuna. Pero una cosa que tengo que resaltar aquí esta mañana, y es que si estamos todos luchando para perseverar y reducir el calentamiento ambiental o el cambio climático, que todo esto influye, ¿por qué dejamos que la basura esté presente en lo que es la convivencia de los seres humanos? Están las enfermedades, están las emisiones que estas hacen. Y cuando se toman acciones como estas, también es otra emisión. Pero ellos lo toman para evitar, digamos, las enfermedades, para que se acabe el tema de la basura acumulada, donde van paseando los niños. Y habitualmente sabemos, somos conscientes, que los niños juegan en las aceras, si es una vía donde no pasan muchos coches. Y, en fin, ¿qué es lo que tienen como patio? Pero, ¿qué respiran en esos momentos? Miren ustedes el vídeo. ¿Qué respiran exactamente? ¿Qué aire? ¿Qué calidad tiene ese aire? Son preguntas que aquí esta mañana no podemos dar respuestas, porque no nos competen. Y, por cierto, así lo que sí podemos hacer es un llamamiento a que esta imagen, lo más pronto posible, se deje de ver en las principales calles, en las principales y los barrios de Malabo. No son dignas de ver en la ciudad cosmopolita como la nuestra, como Malabo. Bueno, dejamos los sucesos y tomamos una breve pausa. Y tras la pausa hablaremos con uno de los profetas del momento. ¿Quieren saber de qué vamos a tratar? No se preocupen, después de la pausa. Volvemos ahora. Bueno, aquí seguimos. Y les decía que la pausa iba a ser bastante breve y así ha sido. Así ha sido. Y hemos aprovechado en recibir al profeta Castro, que ya está aquí con nosotros. Es uno de los chicos que aparece en bastantes vídeos en las redes sociales, ayudando a las personas con problemas espirituales. Y, sin embargo, tenemos un montón de preguntas que hacerles, solo que el tiempo en televisión está bastante condicionado. Pero, en lo que nos dé el tiempo, le recibimos y le empezamos a hacer sentir como si en casa. Castro, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Me alegro que estés bien y que puedas acudir a la cita con Buenos Días, Guinea. Sí, sí, gracias. Me alegro. Oye, tienes 20 años. Sí. Que me lo has, no es que lo sepa de antemano, me lo acaba de confirmar él. 20 años. Sí. Y, con 20 años, ¿cómo llegas a darte cuenta que puedes ayudar a la gente con problemas espirituales? Bueno, sabes que cuando alguien comete muchos errores y los deja de cometer y se arrepiente de todo eso, Dios le enseña el don que estaba escondido en él. O sea, Dios le muestra el don que tiene dentro de él. Sí, sí. ¿Tú podríamos decir o entender con esas palabras que habías cometido bastantes errores? Sí, cometí muchos errores, pero se arrepiente de los errores. Se arrepiente. ¿Tú te arrepentiste? De todo. Oye, ¿cómo se pasa de un niño normal a un niño, perdona que te llame niño porque tengo más años que tú. No pasa nada. ¿Cómo se pasa de tener, estar cerca de la adolescencia adulta y cuando llegas a lo que ya se considera íntegramente edad adulta, ya te presentas como un profeta? ¿Cómo se hace profeta uno? Bueno, sabes que al ser profeta no se estudia eso. No se estudia. No, no se estudia ser profeta. Solo que Dios te demuestra realmente lo que eres. Y lo que eres, así todos lo van a considerar también. Pero normalmente, yo no soy un profeta. No te consideras profeta. Sí, yo tengo don de sanidad y liberación. Pero tal y como la gente ya me llaman ahora profeta, profeta, ya no puedo cambiar. ¿Tú mismo no te sientes profeta? No soy profeta. Tengo el don de sanidad y liberación. Oye, ok. Déjame que te haga la siguiente pregunta. ¿A cuántas personas has podido, en nueve meses me has dicho, en nueve meses, sacar la dolencia espiritual que presentaban? ¿A cuántas personas? Si puedes tener algún número, alguna cifra. Incontables. Incontables. En nueve meses. Incontables. Cuando comencé eso, alrededor de 300 o 400 personas ven al día. ¿Y las atiendes a todas? A todos. Les atiendo a todos. Nadie queda. ¿Y cada uno se ve solucionados sus problemas? Sí. Hay muchos testimonios. Hay mucha gente. Ahí vale... Normalmente el problema que he ido viendo, desde que comenzó esto es de las chicas. Tienen problemas de vientre y que no pueden parir. Pero ahora, cuando oro por una igual así, luego la solución se... Oye, deja que también... Hay unas preguntas aquí que no podemos terminar este encuentro sin que te haga. Siempre se dice por ahí que, ¿por qué los que tienen don de sanidad y los que se consideran profetas? Porque hay algunos que sí se consideran profetas. Se consideran. Nunca se van a los hospitales para ahí dar sanidad a la gente. ¿Sabes que si uno como nosotros pisamos en el hospital, los enfermeros no lo van a tomar de esa manera? ¿Ves, no? Si encontramos a un enfermo en la sala, los enfermeros dirán que no se puede estar aquí porque si entro a un hospital, la gente va a seguir atrás. Que me quieren ver, que quieren para que también les toque tan bien. Y eso puede crear barrullo en el hospital. O sea, es mejor no entrar en una zona de conflicto, de malos entendidos. ¿Sabes que para entrar ahí antes tienes que tener permiso? Ah, ok. Permiso. Y para ver a un enfermo, para tocarle que está muy grave, también tienes que tener permiso. En todas las partes hay permiso. Si quieres hacer algo, tienes que tener permiso de alguien. Bien. Últimamente ha sido muy notoria la presencia de uno que también es, tiene el don, dice tener el don de la sanidad. Yo no voy a cuestionar aquí a nadie. Sí, sí. ¿Cómo te llevas con él? Bueno, normalmente aún no nos hemos visto bien, así por decir. Casi nos damos normal. Casi no nos conocemos, pero cada uno está en su lugar sin ningún problema. En algunas entrevistas sus palabras han sido que desafiaba a otros profetas, gente como usted también, de mostrar poderes y los que querían ir en contra de él. ¿Te has llegado a sentir aludido? Normalmente cuando retas a los hombres de Dios, eso es como decir, estás retando también a tu propio Dios también. Eso es pecado. No puedes retar a una persona que es de Dios. Dios utiliza a la mayoría de los pastores. Y si dices que yo te reto, es decir, ya no cuentas con Dios. Dios no puede retar a una persona que ha enviado. Así es. No puedo acudir en eso. No es que le tema, pero no puedo acudir en eso, porque a mi punto de vista esto lo veo muy mal. Y estás, habitualmente se te ha visto por los videos en las redes sociales y vives en Bata. Sí, sí, estoy en Bata. Ahora, ¿cuál es la razón que te ha traído a la isla? Bueno, la razón que me ha traído aquí a la isla es que hago una pequeña cruzada. Yo salgo de Bata. He llegado a Mongomo, he llegado a Bebeín, he llegado a Vinayón. Ahora me toca aquí. Y de aquí voy a ir también a otras partes también como Ribola y esos lugares. O sea, estás haciendo una gira. Sí, sí. Estás haciendo una gira. Entonces, ahora te toca aquí en Málavo. Sí, sí. Concretamente, ¿en qué puntos? Bueno, estoy aquí en Buena Esperanza 1. Ahí estoy. Por el momento no me puedo desplazar, ir a un estadio así o eso. Por el momento estoy en mi localidad. Aquí también surge una pregunta que mi compañera hizo a uno como tú, con dones. Sí, sí. Porque sois muy jóvenes y yo te hago prácticamente la misma. ¿Has estudiado? ¿Estudias todavía? Bueno, ya terminé. ¿Ya terminaste los estudios? Sí, ahora trabajo. Vaya, por Dios. Otras personas dicen esto cuando han superado lo que es la carrera universitaria. Y tú a los 20 ya crees que es un trabajo o es una forma de ganarse la vida. Lo que estoy haciendo no es una forma de ganarme la vida. Es una forma de ayudar a la gente que lo necesita. Yo mismo vivo mi vida de trabajo. Yo trabajo, ¿ves, no? Y cuando trabajo, yo dejo un poco el trabajo aparte y me dedico a lo que estoy haciendo. Vaya. A lo que estoy haciendo. Vaya. Oye, ¿la vida social cómo la llevas? La vida social... Porque chicos de tu edad ya tienen amigos, estudian, hacen pequeñas fiestas. Y eso, ¿tú cómo lo llevas? Bueno, yo de fiestas, nada. Y amistades tampoco, ya no tengo. Porque mis amigos me abandonaron cuando comencé esto. ¿Te abandonaron? Sí, sí, me abandonaron. Hasta me burlan de lo que soy ahora. Pero solo tengo conocidos. O sea, ¿no tienes amigos? No. ¿No vas a fiestas? No. ¿Podrías sobreentender que no consumes alcohol? No. Tampoco. No consumo alcohol. Bien. Como nosotros, hay algunos escépticos, gente que no cree, llaman los ateos también, que los que dicen ser dotados de dones para dar sanidad a la gente, realmente son unos cantamañanas, unos charlatanes, que no tienen nada para decírtelo de esa manera. ¿Cómo nosotros podemos llegar a convencernos que sí, que usted no es del montón? Bueno, la gente se convence de las obras que yo hago. Depende de lo que tú eres capaz de hacer. Sí, sí, sí. Normalmente, déjame decirte algo. Normalmente, en nuestro país, aquí nadie valora nada. Lo que hay en nuestro país, nadie no lo valora. Por ejemplo, cuando estamos aquí nosotros, ahora yo y el otro estamos aquí, la gente en vez que nos apoye o se preocupen de su salud, que dicen que ser profetas, no van a encontrar, lo que hacen es difamarnos. Oye, hay una realidad con eso, que las personas, por experiencia de otros pastores, unos que a la larga se han visto que realmente lo que hacen no es verdad, lo que dicen no es verdad, no son realmente lo que dicen ser. Y cuando se les pone realmente en el lugar para ver qué son capaces de hacer, no demuestra nada. Por esta experiencia, muchas personas han quedado en el exceso, que no creen en la gente que viene a decir que yo soy enviado de Dios, soy escogido de Dios y eso. ¿No crees que esa puede ser la situación? Es la parte donde tienen que ver ahora que dijeron que hay falsos pastores, hay falsos profetas. Si es que ven que una persona lo hace, ahí pueden darse cuenta que este es un falso. Pero si es que ven que otra persona no hace lo mismo que el otro hace, ¿qué se hace ahí? No sé, no sabría responderte a eso, pero hay una pregunta. Para que alguien reciba tu atención, tu favor de sanarle, viene directamente a ti, tiene que pasar por un filtro, tiene que hacer una lista de espera o es un trato directo. Bueno, para verme a mí, tienes que pasar antes por mi equipo, para verme a mí. O si es que el equipo no está, porque yo soy un poco así que me suele alejar de Dios un poco también, me puedes ver a mí mismo también. Sí, sí, en serio. Cuando quiero estar solo, que yo me apacho un poco de Dios, yo me quedo solo. Ahí, si es que me quieres ver, es la oportunidad que tienes tú y charlamos. Porque es muy difícil que me vean. Vaya, por Dios. Sí, sí. Oye, yo sí te voy a hacer una pregunta que otros entrevistadores no hacen. ¿Tú eres capaz de ver lo que hay en una persona con solo verle? Soy capaz de ver lo que hay en una persona. ¿Qué ves en mí? ¿Qué? ¿Cómo voy a ver en ti ahora? Mira, sabes que cuando el Espíritu dice que mire a esta persona, vale, cuando Dios me manda que yo te mire, yo te miro. Y si Dios no me dice nada, te veo normal. O sea, ahora mismo has venido normal. No es que venga normal. Sabes que donde, por ejemplo, si yo te veo con algo grave, Dios me va a decir, este señor tiene algo, díselo y te lo voy a decir. Yo no hablo por hablar, no te puedo ver por mirar, porque si yo te veo así y yo imagino lo que tú tienes, eso es pecado, es que estoy jugando contigo. Yo no hablo por hablar, yo hablo a través de Dios. Y en el momento que usted puede verme, bueno, me ha dicho que suele seguir el programa. Muchas gracias. Y cuando tú me ves en la tele, en algún momento de esos podrías decir, oye, mira, la pregunta que me hiciste, te digo, lo que veo en ti es eso. ¿Podrías hacerlo? Te lo voy a hacer, de aquí a poco tiempo, lo verás, está bien. Lo verás. Castro, muchas gracias por venir esta mañana a Buenos Días, Guinea. Sí, sí, gracias a ustedes. Oye, ya que estás en la isla, has venido por algún motivo en concreto que ya hemos tocado un poquito antes. Ahora, esta gente que seguramente a través de esta entrevista se ha quedado interesada para poder verte exactamente, ¿cómo lo harían y en qué días pueden acceder a ti? Bueno, me pueden encontrar en Buena Esperanza 1, casi directamente a mi casa, porque es F3. 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 Me pueden encontrar ahí. Bueno, si es que quieren liberación, pueden traer una tira de agua y un aceite de oliva virgen. Lo traen, bendigo y lloro por ellos. Termina. Bueno, igual aparezca yo en la fila. No pasa nada, les duro. No pasa nada. Ok, muchas gracias, señores. Hasta aquí le hablamos con Castro de esta mañana y esto continúa. No se vayan porque seguimos teniendo muchas cosas que ofrecerles en la mañana aquí en Buenos Días, Guinea. Y ya estamos de regreso tras la pausa anunciada y en la que, como siempre hacemos, aprovechamos de recibir a los compañeros que no están en la primera fase del programa, pero ya están aquí. Y estos habitualmente, casi siempre son, Paula y Dani. Dani y Paula, buenos días. Buenos días. Bueno, no sé quién está más claro hoy, no sé. Yo, porque hoy no soy ya. Estás muy hidratada. Sí. Ella está brillante. Llevo cola. Ella está brillante. Ya se ha preparado el viernes. Mira, me gustan los días que la gente no trabaja porque yo sé que tendremos más audiencia ahí. Ay, tú ahí hay que ponerte. Claro. Pero no, se entiende, se entiende, se entiende. Es que hablamos en el mismo idioma, ¿no ves tú? Dani, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Ah, se nota. Después de que te han iluminado ahí, después de la entrevista, que el profeta, ¿cómo se llamaba? Castro. Te ha iluminado, ¿no? ¿Qué os ha parecido la entrevista con él? ¿Ah? ¿Qué os ha parecido? No, la verdad que bien, ha estado bien tener a una persona como él aquí, pues es una manera muy especial de recibirle. Tenía las respuestas claras. Y una vez más también compartir lo que ha sido sus experiencias, ¿no? Lo que más me ha gustado de él es que tenía las respuestas claras. A mí me ha quedado una duda. ¿Cuál? ¿Qué ve en mí cuando me viene? Es que tampoco vendrá aquí a... Yo lo he pedido. Ya, pero él ha dicho que la fuerza le tiene que venir desde arriba. Y tú hay que tener paciencia. Hay que tener tu paciencia en su momento. Bueno. Lo que... Sí. Ahí va. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Y tú traes cosas esta mañana. Sí, cosas, cositas para muchísima gente. Si no me equivoco, la celulitis. La celulitis. Es que tú sabes. A veces tú ya hablamos el mismo idioma, pero es que tú no lo quieres entender a veces. Pero antes de que nos adelantemos, tenemos que darle paso a la sección de los tips. Hay ciertas cosas que se nos aparecen en el cuerpo que pueden parecer, no pueden parecer que son molestas, ¿vale? Es el caso de la celulitis, los granos, los callos y muchísimas otras cosas que en la sección de los tips ya siempre os digo que venimos aquí como que venir a daros recomendaciones, consejos, algunos remedios caseros que puedes utilizar desde casa para poder ir eliminando lo que son esas apariencias, ¿no? Un poco negativas en lo que es nuestra apariencia física. Vamos a ver el siguiente video acerca de cómo ir eliminando lo que es la celulitis en nuestro cuerpo. Veamos el video y luego lo comentamos. La celulitis es una alteración que se produce en el tejido conjuntivo del cuerpo debido a la acumulación de líquidos y grasa. Sin embargo, la piel de naranja, como también se conoce, no representa un riesgo para la salud de las personas. Lo que sí produce son pequeños hoyuelos en la piel. Este último efecto es el que suele generar incomodidad, especialmente a las mujeres. Lo que sí es cierto es que siempre podemos hacer algo para mejorar aquellos aspectos que nos incomodan o nos generan incomodidad. Por esa razón, te contamos sobre los 7 alimentos que te ayudarán a reducir la acumulación de grasa en las piernas y cadera que produce la celulitis. El primero es la sandía. Esta fruta es una opción para combatir la celulitis porque, gracias a sus propiedades depurativas, hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias, lo reduce en gran medida. 2. El agua. El agua es la clave para prevenir que se deshigrate el organismo, así como también evita la retención de líquidos. 3. Alimentos cítricos. Las frutas como la naranja, el limón o el kiwi son frutos cítricos que contienen una alta cantidad de vitamina C. Estos alimentos tienen propiedades antioxidantes, también ayudan a reparar los tejidos del cuerpo y promueven la formación de colágeno. 4. La papaya. Esta fruta tiene propiedades diuréticas que favorecen principalmente a la eliminación de líquidos y toxinas. Además, ayuda a controlar el apetito gracias a su poco contenido de calorías. 5. El banano. Este alimento tiene múltiples beneficios, pero el principal es que es una gran fuente de potasio, lo que permite que el organismo tenga una mejor circulación sanguínea. 6. Pueros. Agregar el puero a su dieta podría traer grandes beneficios para su salud gracias a sus propiedades diuréticas, circulatorias y antibacterianas. Esto le convierte en un alimento anticelulítico. Este alimento se caracteriza principalmente por su capacidad antioxidante y por ser antiinflamatorio natural. Y por último, el huevo. Este alimento se caracteriza por ser una fuente de proteína, así como también de otras vitaminas y minerales. Además, el huevo es bajo en calorías y grasa. Aunque expertos explican que el factor genético juega un papel muy importante a la hora de desarrollar algunas enfermedades, rasgos físicos u aspectos que no representan un riesgo como la celulitis. Hemos escuchado hablar en incansable veces el caso de la celulitis. Hemos encontrado algunas soluciones y alimentos que nos ayudarán a eliminar la celulitis en nuestro organismo. Efectivamente, es viernes y el cuerpo lo sabe y que tengan un buen día a través de esos consejos que les hemos dejado. Puedes eliminar la celulitis perfectamente a través de los alimentos que consumes día tras día. Sabías que consumiendo lo que es la banana puedes ir eliminando lo que es la celulitis. Alimentos cítricos como la naranja, el kiwi, que tiene un alto contenido de vitamina C, te ayuda a eliminar lo que es el kiwi. La papaya, la sandía, con sus propiedades depurativas e hidratantes, nos ayudan en bastante. Así que no hace falta utilizar el puero e ir manchándolo en el cuerpo ni nada por el estilo. Pero solamente tienes que introducirlo en lo que es tu dieta diaria para poder ir eliminando lo que es la celulitis que en ocasiones es muy feo. No es una enfermedad que se diga que te puede llevar hasta la muerte ni nada por el estilo. De hecho, no es una enfermedad. Simplemente son esas arrugas que nos presentan en el cuerpo por el exceso de grasa, exceso de peso o lo que sea. Simplemente lo que tienes que hacer para eliminarlo solamente es consumir todos estos alimentos que os he listado de alimentos que hemos estado mencionando en el vídeo. Porque son interesantes y además lo tenemos, quien más quien menos lo tiene en su casa, no hace falta. Tiene que gastar millones ni millones en cremas hidratantes, en qué sé yo, esos productos químicos que siempre nos vamos poniendo en el cuerpo. Que aparte de que ya nos elimina una cierta problemática, pero también nos traen efectos secundarios. Así que con esos alimentos que son ricos en vitaminas, diuréticas, hidratantes y todo lo que hemos mencionado en el vídeo, puedes eliminar perfectamente lo que es la celulitis. Las mujeres lo sufrimos más. Así que ya hemos encontrado solución a nuestro problema. Y es que muchas, muchas mujeres han tenido, han sufrido baja autoestima porque se les ha aparecido celulitis. Pero es algo natural. Es algo bastante natural y normal para empezar. Que dañan nuestro aspecto físico. Como los granos, que también son naturales, no hace falta que tú hagas algo para que te salgan granos. Pero no sé si los granos han podido conllevar a una persona a sufrir lo que es baja autoestima. Sí, muchas veces. Muchas veces, no te creas. Los granos han llevado a una persona a sufrir lo que es la baja autoestima. Todo lo que se nos aparece en el cuerpo que nos daña lo que es nuestro aspecto físico, siempre tiende a llevarnos a sentirnos como si que no somos las más guapas del mundo. Pero sí, siempre, celulitis, los callos, no sé qué, los labios gruesos, los labios raros, no sé qué, que no tengan su aspecto, siempre. No te creas, las mujeres son muy tiquismiquis y muy... Bueno, eso es lo que realmente, realmente ya he llegado al meollo de todo esto, que es cuestión de las mujeres. Queremos verlo siempre bien. Las mujeres. Incluso, si es que el momento del afro sí está, ahora hay algunas que tienen estira, que incluso ya tienen baja autoestima cuando están frente a chicas con afro, créeme. Bueno, no quiero pensar que... Cada cosa que está de moda, todas lo queremos tener, créeme. No quiero pensar que la mujer es feliz según los tiempos. Sí. Según los... ¿Yo por qué sigo contribuyendo a decir lo que tú estás diciendo? Es que estás chinchando ahí. Eres objetiva. No, sí, claro, estoy diciendo objetiva porque sabes que te beneficia. ¿A mí por qué? Porque sabes que tú me estás dando indirectamente. ¿Yo por qué te voy a dar indirectamente? Yo si tengo que decirte algo directamente te lo digo. No es verdad. No es verdad, Jesús. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? Sobre la celulitis. Claramente. Y a los heteros, compañero. ¿Qué cosa? Pero mira, mira que a los hombres también les pasa. Y a los heteros. Sí, es verdad. Bueno, es un poco difícil verlo. Sí, es un poco difícil verlo. No es muy común verlo. Porque vosotros nos preocupáis mucho por eso, ¿vale? Nos preocupáis mucho por eso. No estaríamos en los gimnasios todos los días. Ya, pero no como la mujer que es dramática. Oye, aquí... Si le aparece un poquito aquí, dice, ay, se me ha presionado un celulito en el cuerpo, entonces, hey, ya estoy gorda. No sé, mira. Dramáticas son. Sí, detallistas. ¿Qué? Detallistas. ¿Qué, nosotras? Sí. Dramáticas. No lo maquillez. Lo que sí es dramático es conocer a alguien en las redes sociales. Sí. Con el Photoshop ya bien puesto en las imágenes, ¿no? De hecho, con un aspecto distinto. Y ya cuando vais a conocer en persona, yo prefiero conocerla tal cual y verla tal cual en persona. Sí, así más. Como yo no. Ahora mismo tal cual me ven en las pantallas, así soy. Esa cámara tiene Snapchat. Mira, Dani, déjame. Esa cámara tiene que... Snapchat. Lo voy a decir a quién. ¿Con quién te puedo acusar? Le has dado. Le has dado. Mentira, esa cámara no tiene Snapchat. Tal cual me ven ahora mismo, así soy. No hay ni Photoshop, ni Fotolab, ni foto nada, ni Snapchat. Estoy contigo y es verdad. Y es verdad. Es verdad. Sí, con granos. Con los puntos de vista. Los granos sí que no se pueden apreciar bien. Porque es Snapchat. Es como digo que tienes Snapchat. A no ser que la pantalla que tenga la persona en casa sea súper grande. 3 HD. HD, Full HD. Ahí sí que venían hasta la barba que no tengo. Esos pelos que están creciendo por aquí. Medo mal que has dicho la barba que no tienes. Porque ahí estás más calvo. Voy a cultivarla. Vamos a cultivarla. La barba. Pero, ¿qué alimentos de los que hemos mencionado aquí consumes habitualmente? ¿Habitual? ¿Habitualmente? Ninguno. ¿La banana? No es que... Habitual quiere decir que en una semana unas cuantas veces. Sí. No. Pero, ¿frecuentemente? Frecuentemente la sandía. De veces la banana. O sea, es ocasional. Pero, ¿y el agua? Sí. La palabra aquí es... El agua, el agua... El agua, hombre... Por eso, y hemos mencionado también el agua ahí, o que tú ya te te has olvidado. El agua es posible. Es necesario, es vital. Tengo que hacerlo antes de dormir y después. O sea, y al despertarme. Hay que mantener algo. Algo hay que mantener. Sí, hay que mantener. Hay que mantener. No os voy a mentir de todos estos alimentos. No sé. En fin, ¿eh? Ninguno. Porque no me gusta. No me gusta ni puero. Bueno, el huevo sí. Yo siempre lo digo. Un desayuno sin el huevo no es desayuno. Vale. El huevo sí. Pero la sandía... ¿Sabe lo que decían los banques con el tema de los huevos? ¿Qué pasaba? Los menores decían que es para los niños que tienen el atrevimiento de ir a comer huevos porque tenían hechizos. ¿No? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es la primera vez que usé una cosa igual. ¿Qué tendrá que ver conmigo? Paula, nada. Absolutamente nada. ¿Nadie, qué alimento? La banana. La banana me encanta, sí. ¿Te gusta, no? Sí, sí. La verdad que sí. Bueno. Me encanta. O sea, ninguno de los dos os encanta el huevo. El huevo no es que no me encante. No es de esos alimentos que yo consuma habitualmente. Yo los consumo de manera ocasional. ¿Vale? De hecho, aquí... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vivís sin desayunar, sin tener un desayuno a base de un huevo? A ver, ¿cómo, cómo? Decirme. Cuando cambie de turno, igual me esté dando tiempo de hacerme una tortilla. Ya, me refiero a un desayuno de esos típicos de los sábados, los domingos. A ver. Uf. ¿Qué desayunas? Si de lunes a viernes no he desayunado, esto, cuando lo venga a hacer el sábado o el domingo, viene a ser ocasionado. Es lo que te estoy intentando decir. Pero, pero, no me habéis mencionado aquí que os gusta el huevo. A eso me refiero. Espera, ¿cómo tomamos el huevo para que pueda ayudar a esa persona que tenga solilitis? Tiene propiedades, sus propiedades, esas proteínas que tiene. Pero hay que comerlo en huevo. Crudo, frito, ¿cómo? Sí, es lo que ibas a preguntar. Teniendo en cuenta que tenemos que eliminar lo que es el aceite. Bueno, cocido, hervido. Hervido. Sí. Bueno. Hervido, sí. Chicas, la solilitis no mata a nadie. No mata a nadie. Es algo normal que aparece en algún momento de la vida de todas las personas. Y por lo tanto, yo te digo, si ya apareció, di que sí y bienvenida sea. Y si puedes entrenarte, pues hazlo. Y este ha sido mi mensaje frente a la solilitis. Y el mío va a ser, que vamos a cerrar esa sección, con esos alimentos. Porque hemos traído remedios, consejos a base de alimentos que uno puede consumir desde casa. Porque más que menos lo tiene en casa, ¿vale? Quien más que menos tiene la papaya, incluso árboles de papaya. Quien más que menos tiene la sandía, huevo, banana, el agua, que es vital, que es importante para todo ser humano. No me gusta mucho el agua, así. No consumo un líquido si no está dulce. Es mi problema. Pero bueno, no me hagáis caso, que lo importante aquí es retener lo que os estoy diciendo y lo que os he traído en el vídeo que os había dejado antes, ¿vale? Las celulitis no matan a nadie, no es ninguna enfermedad. Es simplemente un aspecto físico que nosotros, nosotras mismas queremos vernos bien. Y si no se nos aparece por ahí, no pasa nada. Pues ya tienes la solución. Alimentos o entrenar. O en su defecto, tener una dieta estricta, ¿vale? Vamos a cerrar esa sección porque el lunes nos toca más y muchísimo mejor. Por lo que ahora le toca a Dani hacernos reír. Dani. No, hacernos bailar mejor. Ah, bailar. Sí. Ok. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y queda aperturado oficialmente el momento de ambiente día. Pues ya sabes, yo sí voy a abrir el momento de ambiente desde ya. Es un viernes. Mira cómo atreza el viernes, madre mía. Y ha sido un buen diciembre. Ok, chicos, con esto entramos ya en la sección de los bailes, ¿no? Estrenos. Es día 8 de diciembre, año 2023. A falta de poco tiempo entramos en el 2024. Ok, bien. Vamos a comenzar ya con estos estrenos. Nos llega un nuevo temazo del artista Leo Viex de los Estados Unidos. Así que vamos a disfrutar del siguiente sencillo. Si supieras de dónde vengo, seguirías a mi lado. Asombrado por todo lo que he logrado Seres queridos que me tienen olvidado Y solo vuelven por su parte si escuchan que algo he ganado Yo tengo cinco hermanitos y una madre a la que cuidar Y un montón de gente que conocí en algún lugar Más de cien contactos de personas en mi celular Y muy pocos están a la hora de ayudarme Seguro que pensarías que es mentira No creerías lo miserable es que fueron algunos días Vacíos de dinero llenos de amor y alegría Mamá guardando money para nuestro día a día Yo buscando vías para cogerlo y comprar zapatillas No sabía lo que hacía Ya te digo Aquí Hay rima Y una fans declarada Seguimos bailando De la persona Bien, ahora bien Vamos al otro vídeo de la mañana Esta vez Dani aquí lo trajo Trajo la canción de la Cannes De Costar de Marfil Pues decirles que puedo Solo que ayer les decía que me quejo No, no, además de que te vas a quejar O que te, o que te, o que te, que Tenías tus cosas ayer Simplemente que ayer no se disfrutó bien la música, ¿no? De hecho hoy vamos a estrenarlo de esta manera Para que al menos puedas disfrutarlo un pelín Y luego puedes ir a disfrutarlo también en YouTube Descargando este vídeo Es Magic System Jamie Alade Y Mohamed Ramadán África Cuidado chicos, cuidado Nosotros lo disfruto más Porque la selección nacional Estamos, ¿cómo no? Estamos ahí, ¿no? Estamos en Copa de África Costa de Marfil Dos mil Dos mil, dos mil veinticuatro O sea, ponen dos mil veintitrés No sé por qué Pero bueno Estoy un poco confuso No sé mucho del fútbol Pero bueno Lo bueno es que hay que disfrutarlo Ok Totalmente especial La canción Es buena Y decirles que Hace hubo una asamblea Donde estrenaron la canción En un escenario Ya sabéis Magic System Son uno de los clásicos Un grupo De costaña De costaña De marfil Ya ha habido una gran colaboración Con Jamie Alade Y cómo no Con Mohamed Ramadán Especial Ramadán es un Debe ser un marroquí Sí, sí, sí Debe ser de marroquí El nombre ya lo dice Es que esas Bueno Cuando tú hablaste Tengo que mirar Para la conexión Yo solo he dicho una cosa Sí Me quejo Y me sigo quejando Desde ayer A ver ¿Qué pasa con esta canción? Pasa Que Cuando se saca una canción Así de Lacan Sí, claro Puede aparecer Un artista Camerunés Puede aparecer Un artista nigeriano Que son los que más tienen La industria musical Puede aparecer Un artista Qué sé yo Congolés ¿Cuándo ha aparecido Un guineano? Buena pregunta No, no, no Yo no quiero que tú me respondas Yo estoy para quejarme Ah, bueno Yo quería ver No es una pregunta De responder Sino para Quejarme Ah, no, no Es una pregunta Para Es retórica Es retórica Por eso estoy diciendo Yo quería Que por ejemplo Aparece un King Dues Por ejemplo Un King Dues Seguro Seguramente Me estarán escuchando Ok Chicos Acabais de escuchar La persona que se llama Narkel Ipana Eh Le conocemos Pero no le acabamos de escuchar Hasta la última colaboración Con los de Kiko B No King Dues No King Dues Sí Tres Roba Y Jamie Por ahí Pero lo que pasa es Bueno Antes de poner Su nuevo trabajo También les voy a Dejar un poco Una entrada Por ahí Que también está trabajando Con Yuri Guerrero Narkel Ipana Y Yuri Guerrero Vamos a ver Vamos a ver Y ahí lo decía, no solo habrá señales. Y decirles que estamos en el mes de diciembre, cuidao, cuidao, porque esta canción puede llegar más allá. Solo habrá señales. Y en cuanto habrá señales, la policía on the top, on the floor. Todo ahí, fos, 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 rápidamente. ¿Qué tal os ha parecido el nuevo trabajo de Nar Calipona? Todavía no puedo opinar porque no la he escuchado completa. Yo sí. Y, bueno, Nar Kelly, que no conoce a Nar Kelly. Nadie, todo el mundo conoce a Nar Kelly. Todos conocemos a Nar Kelly. Sí. Y yo principalmente aplaudo su regreso, su trabajo. Y creo que si este es el primer vídeo después de su regreso, bueno, su primer single en solitario después de su regreso, no sé si tiene otros o los ha publicado, suelo decirle que se espera bastante de él. A seguir adelante. Porque cuando se fue dejó un listón bastante alto, ¿no? Y todo depende de lo que venga a hacer ahora para que vuelva a posicionarse o la gente diga que mejor se retire. Ya. Esto es malabo y cambiamos muy fácilmente de opinión. Esto es Guinea y cambiamos fácilmente de fase en cualquier momento. Ya te digo. Nos viene lo que viene y no tenemos una línea. No tenemos problema con eso. Cuando tú petas te apoyamos, pero cuando dejas de petar. Así somos, así somos. Ok. Y ahora bien, salimos de Ecotoural Guinea y nos vamos a Nigeria, ¿no? Tenemos ahí a Nas Boy featuring Wonder Call, que nos trae el siguiente tema. Ah, ¿cómo ya? Seis de recesión, ¿cómo ya? Seis porque la cosa está que arde. Ir apuntando porque diciembre viene fuerte. Y esta canción, yo personalmente, toda la mañana estoy ahí. Porque es totalmente bad, ¿no? Y ahora bien, Paula, no comentes, porque yo sé que vas a querer decir algo. Pero bueno, ponemos al siguiente artista. Y tiene como nombre Princesa Demetria. El tema se me ha ido un poco porque está en fan, pero bueno, vamos a disfrutar de esta canción y más tarde lo comentamos. Demetria. Ya me ha puesto. No, no, no. No, no, no. Pues ahí está, ¿no? Ya lo pronuncié bien. ¿Qué dice? ¿No? ¿Está bien? No sé. No me he enterado bien. Vale, ahí está. Pues ahí está el nuevo trabajo de Princesa Demetria para los fans, bueno, los seguidores de Princesa Demetria, pues bueno, ya tienen ya un nuevo trabajo y pueden ir a apoyar al artista. Ya sabéis, nuestro primero LNP, apoyar siempre lo que es contenido nacional. Y ahora bien, no hay mucho que comentar en esto porque estamos un poco mal de tiempo. Y ahora bien, vamos al último video de la mañana. Un nuevo video, o sea, un nuevo video musical. Bueno, en TikTok como que ya sona mucho, pero si todavía no has visto el video oficial, y aquí te lo voy a dejar. Hablamos de Sugar Boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que sus continuos sigan creciendo, ¿no? Pues esto ha sido todo, ¿vale, chicos? Ha sido todo en la sección de los estrenos. Y la verdad, chicos, gracias por conectar. El lunes les quiero ver, ¿vale? Como siempre digo, en los fines de semana, pasarla bien. Y que Dios todo por eso les siga cuidando en este fin de semana, porque el lunes les quiero ver aquí. Buen día. Presente. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, al fin, me ha quitado las ganas de decir nada, pero bueno, seguimos aquí. Eso de Nick Cristiano algunos días. Sí, 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 bastante. Tú estás ahí. Bueno, según la escaleta, ahora es momento de que nosotros tomemos una pequeña pausa y que regresemos para abordar el tema del día. Para eso también tenemos invitaros aquí esta mañana. Todo lo que tenga que ver con lo que es el tema del día, el hackathon que vamos a hablar, es un evento tecnológico que se está organizando ahora aquí en la isla. Y de todo eso vamos a hablar aquí esta mañana, porque están ya casi tocando la puerta. Ya estamos aquí con todos ustedes y vamos a hablar lo que es el evento tecnológico más importante de Guinea Ecuatoria. Y si yo no me equivoco, hasta ahora el único. Hasta ahora el único. Y por eso esta mañana se encuentran con nosotros aquí Reginaldo Boricó, que es miembro de la organización, y la señora Juanita Abomo, que es responsable de Relaciones Públicas en uno de los patrocinadores del evento. Ambos buenos días. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. Ella es una virtual aquí. Usted espero que esté lo más cómoda posible en lo que va a durar esa conversación. Ella es Paula y Dani. Dani está. Bueno, con eso, antes de empezar lo que va a ser esta charla, vamos a ver el vídeo que tienen la producción, o sea, la realización de aquí, para que ustedes también se puedan poner en sintonía de lo que vamos a hablar en unos momentos. Los jóvenes están listos para el primer hackathon internacional Power by Tech Campus. 10 países africanos, 50 participantes internacionales, 65 nacionales y dos temáticas desafiantes. Un total de 115 jóvenes africanos con un increíble talento tecnológico. Listos para el primer hackathon internacional Malabo 2023, del 9 al 13 de diciembre, aquí, en la sala de conferencias de Sipopo. Que con qué sueñan los jóvenes, sueñan con desafiar el futuro con el hackathon. Ahí tenían el vídeo promocional del hackathon 2023. Y antes de empezar a hacer una nube de preguntas respecto a la organización, lo que es los patrocinadores, quiero preguntar, ¿el evento ya dio inicio? Comienza mañana con la ceremonia de apertura. Mañana con la ceremonia de apertura. Y así, ustedes también desde casa ya saben qué es lo que va, cuándo va a empezar y qué es lo que pueden hacer. El outfit, no hace falta que me vayas a buscar lo último que tienes bajo la maleta. Usted ve lo más normalito, normalita posible, a ver lo que son capaces de hacer los chicos con lo que es la inteligencia que nosotros llamamos artificial. Pero bueno, empecemos. Boricó, ¿qué es un hackathon y por qué Identic decidió y mantiene en organizar uno en el país? Ok, un hackathon normalmente es la fusión de dos palabras. Una es hacker y otra es maratón. Maratón de hacking. De hacker. Sí, que va enfocada en lo que es la tecnología, la informática más o menos en esta área. Y entonces, el hackathon normalmente es un encuentro de programadores, de jóvenes programadores apasionados por lo que es la programación de páginas web, la programación de aplicaciones, la electrónica. Entonces, esa gente lo que hace es proponer soluciones a una temática. Por ejemplo, digamos Sanidad. Si mencionamos Sanidad, pues ellos se encargarían de desarrollar, por ejemplo, una plataforma que pueda gestionar directamente esta temática. Yo voy a poner por así también un ejemplo por encima. Imaginemos que algún joven desarrolle una plataforma que te permita hacer las consultas ya desde una página web para coger cita y no tener que ir al hospital para tener que esperar al doctor cuando te va a decir que vengas o todo lo demás, o bien para tener ya tu cuaderno virtual, por así decirlo. Así que cuando ya se mira en la base de datos el expediente de esta persona y se agrega en lugar de utilizar lo que son los cuadernos, es una manera de... Sería una posible solución. Exacto. Entonces, esto sería un hackathon normalmente. Ok. En este año, son 11 países que tienen representación en el hackathon. ¿Cuál ha sido el criterio de selección a todos los participantes? Bueno, la denominación en sí de esta competición es Hackathon Internacional Málago 2023. Tenemos una modalidad internacional y tenemos una modalidad nacional. La modalidad internacional, el criterio de selección ha sido en base a una organización que se llama Afrilabs a nivel de África. Se centra en lo que es la innovación tecnológica y Afrilabs nos ha pasado el nombre o el listado de las mejores hubs o vamos a decirlo así, de los mejores equipos en cada país que podrían participar en un hackathon de este tipo. Nosotros nos hemos basado en lo que es el recorrido de dicho equipo para que podamos nosotros hacerles una invitación formal a que vengan aquí a Guinea Ecuatorial a competir y que nosotros también podamos ganar experiencia de parte de ellos. Bueno, a nivel de lo que son los nacionales que seguramente muchos se estarán preguntando cómo lo hemos hecho también. Hemos hecho pequeños mini eventos, pequeños hackathons, por así decirlo. Creo que vinimos aquí una vez. Sí, una hackathon. Y hablamos que iremos a Oyala a hacer una preselección ahí. Entonces en Oyala tuvimos a concursantes del INSTIC, tuvimos a concursantes de AUCA, tuvimos a concursantes que venían también de Mongomo y de otras zonas del interior, porque el talento está ahí. Entonces se tiene que crear justamente este escenario para que ellos vengan y puedan demostrar su potencial y su talento. Entonces hemos estado en Oyala, hemos estado en Bata. ya nosotros estuvimos, bueno, indirectamente en todo eso. lo que fue la minigira de captación, podríamos decir. Así es, así mismo. Entonces, oye, a la luz de hoy el tema de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial presenta desafíos. Sí. Un país como el nuestro, ¿cómo se podría preparar frente a todo esto? La mejor manera de prepararnos es con este tipo de eventos, porque hace, si miramos, si hacemos una retrospectiva, nos daremos cuenta que anteriormente era muy complicado encontrar referentes en tecnología en el país o encontrar programas tecnológicos en el país de, mira, voy a asistir a una ponencia sobre informática, sobre ciberseguridad, cómo garantizar la seguridad en las redes sociales, por ejemplo, que más o menos ya van surgiendo iniciativas como estas. Por tanto, yo creo que el escenario lo estamos teniendo y para que podamos llegar ahí es justamente poder proponer este tipo de eventos. Todavía no estamos a un nivel alto, pero gradualmente yo creo que estamos avanzando, porque ya hay jóvenes que ahora en el país, justamente como has mencionado, inteligencia artificial ya están estudiando carreras relacionadas, no solamente inteligencia artificial, sino machine learning, también está data science, big data y otras cosas más. Bueno, ahora, espera, antes de continuar que mis compañeros tienen preguntas también, quiero hacerla partícipe de este encuentro, ¿no? Claro, claro. Y como viene en representación de uno de vuestros patrocinadores, ¿qué es esa? Sí, quiero preguntarle el objetivo que tiene su empresa al colaborar con el Hackathon internacional, 2023. Gracias por darme la palabra. Como se constata actualmente, las tecnologías, la tecnología es una herramienta muy importante en el mundo actual y a través de su innovación. De hecho, GTSA, como empresa de telecomunicación, tenemos nuestro objetivo principal, que es apoyar al desarrollo del sector tecnológico en línea ecuatorial. y específicamente, conjuntamente con la Fundación Identic, estamos para velar para este crecimiento en las nuevas innovaciones a través de la creación de aplicaciones, programas que nos ayudarán para las tecnologías humanas y financieras. Oye, se puede notar que desde el principio habéis estado colaborando con el Hackathon, con la Fundación Identic. Oye, ¿por qué esa fidelidad? Esa fidelidad que se debe. Porque hay patrocinadoras que suelen decir, mira, hasta aquí he podido llegar con ustedes y buena suerte y cada uno por su camino, pero en vuestro caso no ha sido así. No ha sido así. Os mantenéis, ¿por qué? Como usted puede ver, cuando una persona contribuye en un área o un proyecto y se da cuenta que los resultados están siendo positivos y unos resultados donde hay bastante beneficio a través de los jóvenes, justo esta razón es la que nos está dando más el ánimo, el placer de seguir contribuyendo, de seguir apoyando. ¿Por qué? Porque los resultados los estamos viendo que son bastante positivos y el crecimiento en las tecnologías en nuestro país nos estamos dando cuenta que está teniendo un avance muy enorme, muy enorme. Los jóvenes están creciendo bastante, no solamente los jóvenes hasta los ancianos, como lo ha dicho el compañero de Identic, el motivo por el cual se ha creado ese proyecto, claro, este motivo nos está promulgando, nos está dando más fuerza de seguir apoyando porque los resultados están siendo bastante positivos. Bueno, Paula seguramente quiere hacer un par de preguntas. Sí, en primera, enhorabuena por ese gran proyecto que estáis llevando a cabo. Me gustaría saber algo, Hackathon era, si estoy en error me corregís, era una fase de T-Campus del año pasado. Entonces, ¿cómo ha sido vuestro desafío al pensar, mira, Identic, nosotros nos vamos a centrar en Hackathon nuestro proyecto y lo queremos sacar adelante? ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? ¿Si han sido los pos y los contras? y sobre todo por qué específicamente Hackathon y GTSA, representante GTSA, quiero insistir sobre todo en lo que ha estado preguntando mi compañero, ¿cómo os convence Identic de ser partícipes en primera línea de ese gran proyecto? Quien quiera empezar puede empezar, ¿eh? Ok, de acuerdo. Nuestro primer desafío ha sido el mensaje que tendremos que dar a los jóvenes para decirles que no habrá T-Campus, porque como sabéis T-Campus tiene diferentes zonas, tiene Game Zone, tiene Learn Zone y otras zonas más, entonces decir a la población que no vamos a tener T-Campus y no vamos a tener un Hackathon nacional, hay que trabajar un poco el mensaje para que sepan que mira, a pesar de que no va a haber esto, tenemos esta modalidad que forma, aún así, que forma parte del T-Campus, entonces, y decirles que mirad, este escenario es el que vamos a tener, pero no nos desvinculamos todavía de lo que es T-Campus, porque a pesar de que es un Hackathon, sigue formando parte del T-Campus, entonces este ha sido el primer desafío, el mensaje a la población, a los jóvenes para que no se desanimen, seguramente uno que le encantan los videojuegos se preguntará, yo ya venía para jugar, ya venía para ganar dinero, ya venía para no sé qué más. Ya había ganado la liga de barrio para mejorar mis habilidades. Sí, para demostrar sus habilidades y decir, yo soy el mejor en este juego y bueno, tener ese reconocimiento a nivel del país. Entonces, esto ha sido lo primero y después está el tema de la logística, cómo se planifica, cómo haces para atraer a 10 países que vengan aquí, cómo convences a los patrocinadores que sigan apostando por este evento y decirles que, mira, no vamos a tener un Tech Campus, pero sí tenemos un Hackathon que es algo innovador y forma parte del Tech Campus y por favor, queremos que sigáis apostando y sigáis contribuyendo con nosotros. ha sido un proceso en el que hemos seguido contando con la fidelidad de Getesa y otros patrocinadores también, lo cual hay que agradecer y en eso hemos, bueno, en eso ha sido nuestros principales desafíos. Sí, la otra pregunta era ¿por qué justamente Hackathon y no Labzone y otras facetas de Tech Campus que había el año pasado? ¿Por qué justamente Hackathon? Ella responde al inciso B de la pregunta que la toca. Pues como ha dicho el compañero de Identity, lo que nos hace cada vez más seguir ahí al lado de Identity, colaborando con Identity, porque desde la primera vez que nosotros apostamos, contribuimos al tener los resultados positivos tal como he dicho al compañero respondido la primera vez, vemos que los resultados están siendo positivos. Claro, los beneficiarios no son los de Identity, son los jóvenes, es la población de Guinea Ecuatorial y cada vez que vemos los resultados que salen positivos, ¿por qué? Porque cuando se hace un proyecto se planifica y en el cual se determina cuáles son los objetivos. Después del evento vemos esos resultados que hasta salen más de lo que se propone, esto cada vez más nos sigue dejando apostar por el proyecto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el beneficio es positivo y para esto desde el inicio, claro, creo que ya son como tres ediciones, creo que es la cuarta edición, ¿verdad compañero? No es la primera edición del Hackathon. No, 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 pero decimos ediciones T-Campus, porque como ustedes lo han dicho, el proyecto era T-Campus, pero se va haciendo por fases, que es la pregunta que habéis hecho al compañero y lo ha respondido. Aunque en este año se ponga el nombre, se termine el nombre en el área Hackathon no deja de ser el proyecto T-Campus, claro, y al inicio empezamos directamente con el proyecto T-Campus, nosotros apostamos y cada ocasión que se ha estado haciendo el proyecto hemos estado apostando. ¿Por qué? Porque los beneficios, los resultados salen positivos y nosotros también seguiremos apostando mientras los resultados siguen siendo positivos, porque los jóvenes están contentos, los jóvenes están, como lo ha dicho el compañero, que le desafiaron y se vieron cuál es el resultado o cuál es el comportamiento que presentó la juventud y eso es lo que más nos ha promulgado a todos nosotros, tanto los de Identity como Getesa, seguir apostando por el proyecto. Mientras todos estén contentos. Y los resultados. ¿Por qué Hackathon? ¿Por qué Hackathon? Y no la usó ni los demás que estaban en la juventud. Sabía que esa pregunta iba a estar ahí y no se va a dejar pasar. Y llevo preguntándome eso desde que escuché Hackathon. Bueno, nosotros hemos creído necesario que se realice un Hackathon para realmente ver el potencial que hay en la juventud. Es decir, centrarnos directamente en la Lab Zone del Tech Campus. Como saben, la Lab Zone suele ser la parte donde tenemos a jóvenes desarrollando, proponiendo soluciones tecnológicas en diferentes temáticas. y este año queremos centrarnos directamente en esta área para sacar más jugo, ¿no? Sacar más jugo y que estos proyectos también se puedan consolidar. Ya que Identic acaba de cumplir, hace poco ha cumplido un año. Sí. Identic es una fundación tecnológica, como has dicho, y la única, normalmente es la única fundación tecnológica del país. La primera y la única. Identic tiene un propósito y es que los proyectos que se vayan a presentar o que se presenten pues se puedan incubar. Es decir, que puedan recibir asesoramiento, que puedan recibir asistencia de parte de profesionales y asimismo de parte de inversores. Es decir, que ya se ponga dinero directamente a un proyecto para que se pueda consolidar. Cierto, tenemos aspectos realmente positivos, como ha comentado mi compañera, en el que, bueno, digamos lo siguiente, los concursantes que han participado en el Tech Campus, ¿qué ha sido de ellos? Pues tenemos beneficios como que han recibido contratos, algunos son mis compañeros, de hecho, el ganador de 2019 y de 2018 son compañeros de trabajo. Vaya por Dios. Sí, son compañeros de trabajo. Hay otro en Hitge, hay otras dos chicas del bastón de 2019 que han... Y Serlina está dentro. Ya, que una es directora, son directoras de Tecnobot, una empresa de tecnología, que es... Sí. Bueno, desarrollan plataformas, aplicaciones, páginas para instituciones y estos son los beneficios, pero nosotros también queremos perseguir otro que es, yo presento un proyecto y que se materialice también, ¿no? Entonces, como Identix se ha creado para que la gente no se quede en casa diciendo, mira, Tech Campus ya ha terminado porque es un evento anual. Cuando termina Tech Campus, ¿qué? ¿Qué sigue? Entonces, Identix es como... La continuidad. La continuidad. Que tú puedas percibir un Tech Campus 365 días. Sí. Hablando de evento anual, la primera vez que se organiza lo que es el hackathon, el año que viene, creo que habrá Tech Campus. Habrá Tech Campus. Entonces, ¿cuándo se puede volver a hablar de hackathon? Bueno, nosotros no sabemos todavía, pero lo que sí puedo decirte es que el hackathon... No vayas a intentar hacer zumo antes de tener la fruta. Ya, ya, ya. Mira, ¿y si yo quiero prepararme para participar? Mira, no excluye, mira, es muy importante ese detalle, ¿no? Ya. O sea, hackathon ya está dentro del Tech Campus. Sí. Por tanto, si el próximo año tenemos Tech Campus, vamos a tener hackathon. Sí. Lo que pasa es que este hackathon que tenemos este año no viene acompañada de las demás zonas. Por eso le hemos llamado directamente hackathon internacional. Hay algo que sí no va a quedarse así impune, digo yo, es que este señor de ahí forma parte de la organización. Y entonces... Bueno, básicamente en la otra área, Pero, bueno, la pregunta que le iba a hacer la respondí porque cuando estabas hablando de Blanc, ¿qué hay después de tener ese premio de reconocimiento? Los participantes han dado los ejemplos de, bueno, algunos que otros compañeros aquí a nivel nacional que están ya teniendo aún que otras pequeñas entradas en la fundación IDENTIC. Entonces, para los contestantes o participantes internacionales, a ver, ¿cuál es, después de dar este reconocimiento, qué hay después? Bueno, nosotros, en la parte, bueno, creo que te centras más en la parte internacional, Sí, sí. nosotros, en la parte internacional, es muy complicado poder gestionar directamente los proyectos con ellos porque una vez que se acabe el evento, pues, ellos se tendrán que ir, se tendrán que ir porque es su proyecto, o sea, el proyecto es de cada uno que lo presenta, nosotros no tenemos derecho sobre el proyecto de un individuo, eso es muy importante porque no podemos venir y decir esta idea, la cogemos, no, desde el momento que un concursante acepta participar, pues, hay unos criterios de competición en el que la propiedad intelectual del proyecto al 100% le corresponde al joven, al creador, por tanto, sí que tenemos acuerdos con estos concursantes internacionales de tal manera que IDENTIC en primera línea ya apuesta por incubar estos proyectos, de tal forma que si ellos aceptan tendrán ese acompañamiento de parte nuestra, si ellos deciden trabajar con nosotros, nosotros incluso de forma remota trabajaríamos con ellos. Jesús, si no se me escapa. El tiempo se nos cae encima cada vez más y hay una pregunta que quiero hacerles a ambos y es, ustedes como patrocinadores los beneficios que han obtenido, que han observado que le han llegado a la empresa que usted representa aquí esta mañana que es GTSAN y los beneficios casi perfectamente en este punto de incubar un proyecto. ¿Qué beneficios tiene la organización de ustedes y la Fundación IDENTIC sobre esos proyectos, esas incubaciones? Entonces, si usted prefiere, puede empezar. Gracias. Pues decirle que directamente no perseguimos un beneficio, sino lo que perseguimos es el beneficio de la población y de la juventud y de la juventud y la población. Directamente, GTSAN, como empresa de telemedicación, no tenemos ningún beneficio. O sea, no es por dinero. No es por dinero. Es un ánimo de lucro. Es para apoyar a la juventud, para apoyar a la población, porque no solamente los jóvenes solo beneficiaron, lo hemos dicho aquí, los ancianos también. Porque si se ha dicho que el proyecto es para el crecimiento de la tecnología humana y financiera, claro, como el compañero también lo explicó, que la creación de esas aplicaciones, muchas de esas aplicaciones ayudan como el caso que ha presentado de si uno quiere pedir una cita, si uno quiere adquirir un producto. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. De hecho, hemos dicho que tecnología humana, así que no solamente los beneficiarios son los jóvenes, sino también de los ancianos. De hecho, podríamos determinar toda la población. Usted ya tiene el turno automáticamente. Bueno, es prácticamente lo que ha mencionado mi compañera. Idéntica es una fundación tecnológica y es una fundación que está soportada, por así decirlo, por unos patronos, o sea, por ciertas empresas. Entonces, y todas las empresas normalmente tienen una responsabilidad social corporativa que independientemente de sus actividades tienen que llevar, tienen que tomar acciones a la población, a la sociedad, es decir, sin ánimos de lucro. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es perseguir esos lineamientos de tal forma que los jóvenes se sientan como en casa. Nosotros no tenemos que cobrar y todo lo demás. Por ejemplo, en Idéntic, nuestras iniciativas de talleres de programación, talleres de programación de página web, de aplicaciones de robótica, del programa de chicas en la tecnología, son cursos gratuitos, donde los jóvenes se inscriben, vienen a aprender, tienen el equipamiento para poder llevar a cabo esas actividades y nosotros no cobramos ni 25 francos y tienen derecho a llevarse un certificado a casa, homologado, no solamente con el Ministerio de Educación, sino también con otras instituciones que operan y colaboran con nosotros de manera remota. Entonces, nuestro objetivo o nuestro beneficio es ver estos proyectos consolidados. Nuestro objetivo es que se puedan materializar todas estas iniciativas y que en el futuro sigamos teniendo a personas capaces, personas que tengan talento de poder impulsar lo que es la digitalización, sobre todo, en el país. Digitalizarlo completamente todo. O sea, en otras palabras, aquí es como lo que suelen ser los padres, el orgullo de ver crecer y estar desarrollado su hijo. Una última pregunta. Y no pasó un buen día. Y no pasó un buen día sin haber esa pregunta. Mi compañero Dani ha tocado un punto muy importante sobre los participantes internacionales, que los de aquí ya sabemos cómo terminan o son compañeros vuestros o trabajan con alguna ONG que se dedique a eso. ¿Qué tan impactantes son los reconocimientos que les otorgáis a los ganadores de esta competición? Por ejemplo, a los ganadores, a los que vengan a participar de parte internacional, ¿qué tan impactante van a hacer esos certificados por si ellos lo van a presentar en otra parte del mundo? Bueno, un hackathon, normalmente, cuando recibes un certificado, avala tu nivel en una determinada modalidad. Por tanto, si en algún momento ellos tienen que presentarse para un evento u otra cosa, por así decirlo, ese certificado ya acredita y avala que tú has participado en un hackathon que tenía un tiempo determinado y que la temática era esta. O sea, es más bien por reputación, es como... Un currículum. Un currículum. Lo que va a aumentar tu currículum. Exacto, en tu CV. De hecho, es uno de los beneficios que tiene de participar en un hackathon. No solamente tener un premio, sino el reconocimiento, el aval de decir que, mira, yo... Yo no vengo aquí con las manos vacías, cuidado, que ya vengo... Tengo algo. Sí, el ejemplo también perfecto sería lo del año pasado, ¿no? Voy a mencionarlo aquí. Los jóvenes que se fueron a la India a representar a la India Ecuatorial y los que ganaron cuando han venido, tuvieron sus medallas, su certificado de haber participado en la India, yo creo que eso tiene un poco de peso en el momento que... No, un poco, tiene peso. Tiene peso. Vale, tiene peso en el momento que van a solicitar trabajo en algún sitio, apoyo en algún sitio y todo lo demás, por tanto, en este camino. Bueno, en una brevedad, ¿cómo quieren que... Los que nos están siguiendo ahora mismo desde casa, usted como representante de la empresa, un patrocinador, ¿qué mensaje quieres que la gente se quede con él esta mañana? Y usted como organización del hackathon... van a llevar a cabo la actividad. Bueno, eso ya la gente lo sabe. En un tiempo muy breve, ya estamos, ya el tiempo ahí detrás, me están picando ya. Señores, nos tenemos que ir. pues el mensaje que daría a la población, especialmente a las empresas, GTSA como empresa de telecomunicación, de la manera que nosotros venimos apostando por el proyecto y seguiremos apostando por el proyecto. De hecho, le animamos a muchas de las empresas que también formen parte de, yo lo diría, de nuestro grupo o del equipo. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho aquí, el objetivo nuestro es en fomentar al desarrollo de las tecnologías en Guinea Ecuatorial para que ellos también formen parte y que cada uno pueda contribuir su granito de arena y que entre todos nosotros podamos obtener este objetivo. Vale, gracias. Bueno, mi mensaje sin duda va a ir dirigido a los jóvenes. Sin ellos, creo que este tipo de eventos no sería posible. Yo quiero animar a toda la juventud ecuatorguineana a que pueda inscribirse en este tipo de eventos. Es un evento tecnológico, siempre va a ser un evento tecnológico donde cada uno tendrá su espacio de trabajo, donde va a aprender, va a ganar experiencia y ese talento que cada uno tiene en casa que no esté opacado por nada, sino que entiendan que aquí en Guinea Ecuatorial tenemos un lugar, una zona, un refugio, una casa donde pueden venir a demostrar su talento y que ese talento se pueda potenciar aún más. Bueno, diez impunto de la mañana. Nosotros tenemos que despedirnos. Les deseamos ante todo un feliz fin de semana y que esta mañana la tecnología cada vez más vaya formando parte de su día a día y cuanto mejor controlada esté, mucho mejor todavía. Gracias, Paula, gracias, Dani, gracias, señora Juanita y gracias a usted, Boricón. Nosotros, Reginaldo, Reginaldo Boricó. Nosotros volvemos el lunes aquí en Buenos Días, que no falten. Chao.